Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres, un camino Este ha sido mi destino por vivir una ilusión Mi sueño se terminó cuando ella apareció Yo era tan feliz con él y ahora me pregunto Somos hijos con este amor, si el camino que voy a dar Tiene rosas y tiene espinas, lastima mi alma Mariposa que no murió, una flor que te mandó Eso soy por culpa del hombre que me encantó Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres, un camino Este ha sido mi destino por vivir una ilusión Mi sueño se terminó cuando ella apareció Yo era tan feliz con él y ahora me pregunto Como sigo con este amor, si el camino que voy a ir Tiene rosas y tiene espinas, lastima mi alma Mariposa que no murió, una flor que me marchó Eso soy por culpa del hombre que me encantó Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Muchas gracias